Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. El dictador Kim Jong-un expresó su pleno apoyo a Rusia y afirmó que planea ampliar la cooperación con Vladimir Putin mientras el mundo aísla cada vez más a Moscú por su brutal invasión a Ucrania. El norcoreano emitió un comunicado en el que resalta la larga historia y tradición de amistad entre ambos países. No olvide dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha expresado su pleno apoyo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, coincidiendo con la celebración del Día Nacional de Rusia que conmemora el aniversario de la declaración de soberanía rusa proclamada en los 90. El pueblo ruso ha logrado grandes éxitos en el logro de la justa causa de defender la dignidad y la seguridad de su país, así como su derecho al desarrollo, mientras se enfrenta a todo tipo de desafíos y dificultades bajo la dirección del presidente, así expresó el norcoreano. Kim Jong-un ha valorado positivamente la relación entre Corea del Norte y Rusia, ya que tienen una larga historia y tradición de amistad, así como buena vecindad. Por ello ha apostado por ampliar y desarrollar sus relaciones, según lo exigen los nuevos tiempos, y lo desean los pueblos de los países, aunque sin mencionar la invasión de Ucrania. Por otra parte, el dictador ha subrayado el giro radical del desarrollo del trato entre ambos países desde su primer encuentro en Rusia en abril del 2019. Las relaciones seguirán fortaleciéndose con vigor en todos los campos y la cooperación estratégica y táctica entre los dos países estrechará en el camino para defender la justicia internacional y garantizar la seguridad mundial, así ha añadido. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. No olvide compartir a través de las redes sociales. Esto es Noticias al Día. ¿Qué le parece de la gente que dice que es una guerra por delegación? ¿Hay suficientes elementos para decir eso o todavía no se ha llegado a eso? No creo que lo sea. Honestamente, Fernando, creo que esto va a la mentalidad de antes en que había guerras por representación y la audiencia latinoamericana recordarán que Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética, estaban en guerras por representantes en algunos países de América Central y América del Sur. No creo que estamos en la misma categoría y esto es porque en la comunidad de naciones que están en contra de Rusia significativa están todos los países europeos hasta Suiza se ha involucrado. Esto ha dicho que esto no debe continuar, esta agresión no debe continuar. Estos países han hecho declaraciones fuertes, declaraciones políticas, hay participación nacional abierta de las naciones. No están intentando hacer movimientos ocultos. En una guerra por representantes que son guerras en la oscuridad en que los estados patrocinan o la Unión Soviética de Estados Unidos mantuvieron sus manos, por así decirlo, ocultas o sin que se supiera en general en la zona de combate. Aquí es claro que el estado y el estado hay participación así. Rusia es el agresor, invadió un país que estaba haciendo lo suyo pacíficamente a pesar de la propaganda que sale de Moscú y los países de occidente y otros países en el mundo han salido a su defensa. Es interesante que los países en América Central y del Sur han votado en favor de Ucrania y Naciones Unidas. También es interesante que en la ONU, Kenia, una ex potencia colonial, dijo por qué Rusia no debería estar en el negocio de cambiar fronteras internacionales. Es un discurso muy interesante dado por su embajador. También tenemos participación del Oriente, Japón, Nueva Zelanda y otros países también. Así que no creo que sea una guerra por representantes en el sentido clásico de lo que ocurría en la oscuridad durante la Guerra Fría. Pero hay una recompensa general, ¿no? ¿Le parece que este es un momento clave, no solo para los Estados Unidos, sino también para la OTAN y otros países, para ponerle fin a las amenazas de Putin con su guerra nuclear? ¿Esto es un momento clave en el que se puede mermar el potencial que tiene Putin en una guerra en Europa? ¿No le parece que eso podría ser una recompensa y que deberíamos tener la ambición de no solo proteger a Ucrania, sino también poner fin a Putin? Sí, el aventurismo de Putin. Fernando, usted mencionó un punto muy importante. Estoy de acuerdo. Deberíamos terminar con el aventurismo de Putin en este caso. Esta es la primera guerra de Estado contra Estado prolongada que Rusia ha tenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Su invasión a Afganistán y Georgia fue algo más pequeño. Pero esta es una guerra completa de Estado contra Estado. Hay un par de cosas en juego. Primero y principalmente, cada día que Putin pasa en Ucrania se debilita. Cada día que Rusia pasa en Ucrania, Ucrania se vuelve más fuerte. Lo que quiero decir es que los aliados y las armas provistas por los aliados, a la vez que Rusia baja, Ucrania es construida. En cuanto a armamento, gente que ha tomado armas contra Rusia, hay una disparidad de cifras que ocurrirá en algún punto. El otro punto que ocurre del lado internacional es que Rusia está siendo debilitada gradualmente. Si ve lo que ocurre en su economía, se achica. Creo que irán a serios problemas económicos comenzando en junio. Lo que quiero decir es que van a hacer una depresión. La economía colapsa, el rublo pierde valor. La gente no puede comprar los bienes básicos, alimentos. Eso comenzará a apretar a partir de junio. Tendrán dificultades económicas serias. Eso creerá problemas de relaciones dentro de Rusia y afectará sus relaciones internacionales también. en que Rusia no podrá pagar por los bienes que trafican adentro del país. Habrá sanciones, dejarán de ser un socio comercial viable. No podrán pagar por las cosas. Así que esto tendrá un efecto en cascada con el tiempo para Rusia. Estarán amenazados como nación viable si siguen buscando esta guerra. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Somos Noticias al Día.